A continuación le presento una entrevista con el artista plástico César Chávez. En entrevista para Síntesis Televisión, el artista plástico César Chávez comentó acerca de cómo se conformó su obra Malos Tratos. Bueno, es una serie que hice de ideas, de bocetos, de ejercicios de personajes. Y bueno, es una selección de 40 trabajos, de 150 que realicé durante 2008 a la fecha. Bueno, aparte de eso sí lo estuve realizando durante el periodo del Fonca, pero también del Fuesca del Oaxaca. No sé, hay piezas que tengo que empezar en el 2008 y que no sé, hacía como 10 piezas en determinado mes y cosas así. Y hasta la fecha hay unas que hice hace dos meses también. El artista detalló sobre las técnicas utilizadas en su obra, la temática que aborda en sus pinturas y otras formas de presentar su trabajo. Creo que, como te digo, como son ideas, creo que en algunas no se logra también la técnica de la acuarela o cosas así. O los soportes también son como muy, muy, no sé, hechos a la mano como las acuarelas sobre madera. Y también por el maltrato corporal a lo que hacen, lo que genera el tema de las piezas. Y la finalidad de esta serie no era como que fuera una obra en sí, sino que eran como solamente ideas, pero que al final me fueron gustando tanto que pues ya lo presento como tal. Tenía otra forma de salida, como te decía, como en llaveros, en calcomanías, en playeras, en este, no sé, en cosas así. César Chávez comentó sobre la perspectiva de su obra y algunos proyectos en los que le gustaría experimentar. Pues quería como reducir, digo, cuando pones un personaje más, este, como más a ser, con más cercanía hacia el ser humano, creo que vuelves más fuerte un tema que de por sí es fuerte, como el que te den un balazo, una sien, o no sé, o el que te metan un cuchillo en la cabeza. Pero cuando la caricaturizas, creo que reduces un poco la fuerza de esto, ¿no? Y creo que finalmente es como buscar, generar como otras cosas, ¿no? Como a lo mejor, no sé, creo que estoy como con muchas ganas de hacer una animación, entonces como generar como un personaje para eso. Pues creo que es como ironizar también, ¿no? Como, como, digo, al caricaturizar también, bueno, lo vuelves un poco irreal, pero finalmente es como muy, muy, muy presente y muy, este, y muy fuerte, pero creo que, que, pues, no sé, es solamente cuestión de, 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 de ironía, tal vez. No sé, pues hacer como desde un stop motion hasta, no sé, digo, estoy como viendo las posibilidades todavía, ¿no? Y tampoco ese, y tampoco lo sé hacer, entonces como buscar como por dónde. Por último, el artista comentó sobre el próximo proyecto en el que está trabajando y que presentará a finales de año en el estado de Puebla. Pues ahorita estoy trabajando sobre la beca del Fuesca de Puebla, que, bueno, estoy haciendo una serie de niños robados, entonces estoy haciendo una serie de retratos de niños desaparecidos y una serie igual de personajes como estos, pero robándose niños. Pero sí estoy sacando como retratos de niños desaparecidos como, pero ya son como retratos más como de, de periódico y cosas así. Le recuerdo que puede seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, búsquenos como Periódico Síntesis Oaxaca o en Twitter, arroba síntesis-bajo-wax. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí a Síntesis Televisión. Enseguida le presento la información de Último Momento. Ante militantes del Partido Acción Nacional, la diputada federal Josefina Vázquez Mota aseguró estar confiada en que ganará las elecciones internas del partido para contender por la presidencia de la República y entrar triunfante a los puinos en 2012, por lo que les pidió no dejarla sola en el camino que inicia hacia la silla presidencial. Acompañada por el presidente estatal del partido, Carlos Moreno Alcántara, la también coordinadora de la Cámara de Diputados, agradeció las muestras de afecto que recibió en su estadía en la capital oaxaqueña, las cuales prometió recordar siempre para tener presente lo que este estado significa. Vázquez Mota exhortó a la militancia panista a permanecer unida y no dejarse perturbar por intrigas o por no saber ponerse de acuerdo. Sé lo que significa la angustia de una madre cuando no le alcanza para mandar a sus hijos a la escuela. Sé lo que le significa un programa con oportunidades cuando finalmente tiene una transferencia económica y puede garantizar la educación y la salud. Sé lo que significa la escritura de una casa cuando hemos entregado escrituras de una casa porque finalmente pueden ser dueñas de algo y tienen certeza y confianza para sus hijos y también para su familia. Hoy viernes social le presento los rostros de Oaxaca, no sin antes recordarle que ya circula en toda la capital edición de julio de esta revista. Búsquenla en los establecimientos de su preferencia. Daniela Suárez Méndez recibió el sacramento de la Eucaristía en la Capilla del Rosario. Después de la ceremonia religiosa vivió una mañana llena de alegrías y sorpresas al lado de sus amigos y seres queridos. Familiares y amigos de Fabiola Rodríguez y Gabriel Castro acudieron al bautizo del pequeño Gabriel. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el templo de San Matías Jalatlaco y posteriormente acudieron al Hotel Misión San Felipe, donde los pequeñines disfrutaron de los juegos inflables. En junio Laura Álvarez Candiani celebró su cumpleaños por lo que fue agasajada con un exquisito desayuno, donde sus amigas le desearon lo mejor y le obsequiaron muchos regalos. Esto fue lo más importante acontecido hasta este momento. Si desea continuar informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo los espero el próximo lunes en punto de las 7.30 horas por este mismo canal. Que tenga un excelente fin de semana.